Lo que sucede en la Caja Costarricense del Seguro Social nos tiene muy pero muy ocupados en la Cámara de Comercio de Costa Rica. Un reporte de auditoría e informes que hemos recibido demuestran que en la Caja vive una profunda crisis a nivel financiero, a nivel operativo, a nivel administrativo y también a nivel médico. Hoy nuestra benemérita institución está en cuidados intensivos, de ahí que le solicitamos a la Junta Directiva, a esta nueva Junta Directiva, y en especial a su Presidenta, Doña Marta Esquivel, rendición de cuentas. Doña Marta, estamos a la espera.